... Lo que decíamos que antes cualquier tremanigas de la persona que presenté el nombre de la izquierda basfista porque es el previo y es el saqueo de la historia. Bueno, ¿cuál es el tema que se tiene que ver? ¿La primera y la segunda y la segunda y la segunda? Bien, yo entiendo lo que dice el convencional, de cualquier manera creo que no, sin perjuicio de esto, el señor convencional, sin incumplir con el reglamento, la lectura del informe de la comisión sería muy, digamos, enrelicedor para que el resto de los convencionales estuvieran al tanto, yo sé que usted está al tanto en este informe, pero de repente no todos los convencionales, entonces pasaríamos a la lectura del informe y a partir de eso abrimos el debate, mientras tanto, previsto el reglamento y consideramos entonces la moción. Es para que el presidente de la comisión, en los dos años a Poliqui, va a ser un uso de la palabra para explicarnos y olvidarnos del programa. Gracias señor presidente, yo creo que el informe es aplicativo, podríamos dar lectura, podríamos hacer un comentario, pero probablemente sea improcedente, porque el resultado del informe, de la comisión del señor convencional, ha concitado, ha aprobado por mayoría, y hacer una interpretación en este momento, por lo menos anterior, quizá lo que se nos solicita, pero parece que lo que podemos hacer es, simplemente, darle lectura, sin que da alguna duda, pero estaríamos a ver. Gracias.